Música Bienvenidos a Ditas a las Manolidades Este es un grupo de amigas Que hacen todos los meses un reto de temáticas diferentes Y este mes estamos en marzo Y nos toca, a ver marzo, temática feria de libros Y los requisitos serán libres Y en la caja de descripción os voy a dejar los canales de mis compañeras Como ya somos unas cuantas, no lo puedo decir, por si no me iba a liar Yo voy a intentar hacer un tag con una gorjo Voy a intentar hacer también con pasta flexible fondo A ver que nos sale A ver, yo tengo aquí como veréis Los tags Ya saben este Aquí todo Vamos a preparar A ver Que tal sale El tema A ver A ver A ver Vamos a ver Se nota que se está terminando esto Y como no lo usamos Digo Para algo no lo va a valer Para proteger y enganchar esto A ver Yo tenía por aquí también Una espátula También tarjetas En un momento rado Ya Voy a usar La pasta de modelar DMP A ver 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 la tapa y le voy a echar un poco de color es un azul metalizado es un poco de color vamos a poner unas poquitas de estrellas en esta un poco de color es un poco de color es un poco de color es un poco de color y ahora vamos a hacer un poco de color es un poco de color con color rosita y le vamos a expandir como si fuera unos ladrillitos donde luego pondríamos y ya expone luego la muñeca y ya tenemos en el otro me he pasado y aquí por lo de esto me quedo corta ostras y ya y ya es un poco de color Gracias. 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 tengo roquelada, así sale la mano, ahí, vamos a ver, vamos a ver, cuál es el que está empezado, este es el que está empezado, como vemos ya se ha secado, lo que hice, que monté con el beso, la pasta flexible, y la pasta flexible, la pasta de modelar, y que unas estrellas, como un ladrillito para que vayamos sentadita, ahora montamos la cabecita, vamos a montar la cabeza, echamos un poco de nubo, vamos a montar la cabecita, a ver, esto no, esto es solo libros, ah, que corté dos libros, vale, ahora vamos a intentar, pegar el cuerpecito, vamos a pegar el cuerpo, a ver, no sé si me estoy viendo, ah, no, no sé, bien, no, espera, que la máquina, está tofía, a ver, dos piecitos, va, ahí, vamos a echarle una gotita, y no, colocamos, ahí, para el otro piecito, aquí, aquí, ahí, los brazos, como en el, los brazocitos, ahí, aquí, aquí, ven para ti leche son tan pequeñajos los brazos son finos los pegamos así por abajo entre el pelo y esto la muñeca la tenemos montada ahora vamos a pegar los libritos uno encima de otro porque en blanco no me gusta este parece todo color en tonos rosita pegamos los libros y ahora esto iría ahí y la muñequita así así encima de los libros encima de los libros lo vamos a poner vamos a ver vamos a pegar esto los libros vamos a echar pegamento vamos a echar pegamento vamos a echar nuevo lo ponemos ahí y listo espera la vamos a poner a la muñeca a la muñeca a la muñeca a la muñeca la vamos a poner 3D le vamos a poner 3D le vamos a poner 3D a ver vamos a cortar un poquito un trozo de goma eva casi que nos sobra que tenemos que aprovechar todo a ver un poquito un poquito h ah una persona de coello le ponemos un poquito aquí epa ya no sé si cortamos esto un poquito más finito a ver si no me corto y se lo procedemos a colocar donde los pies a ver ya, a ver si veo a ver si está en el derecho a ver aquí me empaque ya es muy grande ahora vamos a colocar ahí en este cachito aquí no sé ah sí, yo creo que ya vale ya echamos un poquito para que peguen mejor echamos un poquito y la pegamos la muñequita en relieve ay no me he sacado la palabra libros pero ahora mismo no la tengo no la he sacado dejamos dejamos así un poco de presión para que se seque y y y y como no tengo la palabra si esperáis un poquito chicas mientras que se seca cojo la maquinita esperadme un momentito que vuelvo que vuelvo que vuelvo que vuelvo que vuelvo que vuelvo ya estamos aquí ya hemos vuelto mira con la máquina la dimos eléctrica vamos a poner libro feria de libro a ver un eléctrica un las pilas se me están agotando enfocar con el feria libro y lo vamos a colocar así que quedaría mi reto del mes de marzo este tag con un fondo de estrella la muñeca ahí tiene los libros encima de los libros y lo damos por terminado y eso sí, pasaros por los canales de mis compañeras que os dejaré en la caja de información y la gente que se quiera apuntar con nosotras nos lo comentáis a Pallera Scrapera a Fútbol de la Hermanita que soy yo o a Esther de los colores del Scrap pero de todas formas os dejaré los canales en la caja de descripción hasta la próxima adiós adiós ¡Gracias! ¡Gracias!